Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Ricardo, muy buenas noches. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y yo creo que muy felices seguramente estarán los de Leicester, un histórico equipo chico de 132 años de tradición que ganó hoy su primer título en la Liga Premier Inglés. Nacional recuperó el liderato con su triunfo ante Huila, mientras que Medellín y Santa Fe tuvieron un buen respiro al hacer respetar su localía. Todos los detalles están aquí, en nuestra tradicional crónica de la jornada. Real Madrid, que hoy tuvo a Ronaldo de regreso a las prácticas, enfrentará al Manchester City. El primer juego terminó 0-0. RCN transmitirá este juego el miércoles desde la 1 y 30 en directo desde el Estadio Santiago Bernabejo.